Adiós amigo, como siempre aquí le habla Danny Menorváez y vamos a hablar hoy de algo muy poderoso que viene siendo el conocimiento. Sabe usted que mientras más conocimiento tengamos y pongamos en práctica mucho mucho más fácil se nos hará lograr lo que realmente nos hayamos propuesto alcanzar. Escucha esto, mientras más conocimiento tengamos y pongamos en práctica, o sea en acción, mucho más antes iremos a alcanzar lo que nos hayamos marcado para nuestra vida. Por eso te recomiendo que constantemente te esté preparando a nivel físico, mental, emocional, espiritual, pero lo más importante de que te vaya preparando a nivel intelectual. Que si eres albañil, aprenda todos los días un poquito sobre la albañería. Que si eres profesor, que todos los días aprenda nuevas palabras, nuevos verbos, nuevos adjetivos, etc. Si eres contable, pues que constantemente te esté aprendiendo nuevas fórmulas para sacar tus números. Si eres ama de casa, pues que aprenda un poquito más sobre cómo limpiar una casa, sobre cómo blanchar, sobre cómo cocinar, sobre cómo cuidar a los niños. Si eres, digamos, camarero, mesero, etc. Pues que todos los días aprenda un poquito más sobre cómo poner un café, o sea, sobre cómo servir un café, sobre cómo tratar a tus clientes, sobre cómo hacer tu trabajo mucho más mejor para que así tu profesión nunca sea obsoleta o obsoleta, etc. La idea cual lo viene siendo, mi queridos amigos, de que constantemente estemos poniendo conocimiento en nuestra mente. De que si realmente aprendimos, digamos, cinco cosas hoy, que dentro de una hora o dentro de poco tiempo, pues las pongamos en práctica y en acción. Para que el conocimiento que vayamos adquiriendo a diario, pues lo vayamos utilizando para que realmente no sea aprender y aprender y nada de acción. Así que, aprender, acción, o sea, aprender, poner en práctica y acción constantemente y tener nuestras metas, nuestros objetivos por escrito para que así no se nos vengan hacia abajo. Y cada equitiempo es bueno que revisemos lo que estamos poniendo en nuestro soma, o sea, lo que estamos comiendo, con quien nos estamos juntando, lo que estamos en negociadamente, o sea, nuestra vida física, estética, intelectual, económica, familiar y otros puntos de interés. Y ya para resumir, es algo muy importante que quiero que tengas en práctica en tu mente. Que viene siendo, tú debes de ahorrar por lo menos de un 10 a un 15% todos los días para que así realmente tengas, perdón, ahorrar de un 10 a un 15% todos los meses para que así vayas creciendo bien económicamente y así tenga con qué comprar una casa, un coche, tener una buena cuenta bancaria, o sea, comprar lo que realmente necesite, las necesidades básicas que vienen siendo, si escucha, las necesidades básicas que vienen siendo tener una casa, tener una casa, un coche, una familia, un terreno, o sea, una casa, tener un buen trabajo, etcétera, etcétera. Nada, mi gente, gracias por su tiempo, espero que todavía les haya gustado. No se olvide que mi misión de este canal de Yurú es ayudaros a vosotros a cambiar su forma de pensar, de actuar y reflexionar por a través de los libros que voy leyendo constantemente. Y quiero decirte quién te habló, te habló de Amy Mero Lováez, profesor de idiomas, autor de libros de autoayuda que está en Amazon, también imparto charlas de superación profesional de autoayuda y de vez en cuando, pues, imparto charlas aquí en la ciudad sobre cómo vender, sobre cómo comprar, sobre cómo realmente alcanzar lo que realmente queramos que sea parte de nuestra vida. Buena suerte, te cuidas mucho, haz mucho el amor, haz deporte, pórtate bien y constantemente piensa en ti y en tu familia y en las demás personas que constantemente te han venido ayudando. Igualmente, ayuda a los demás para que seas también ayudado. Chao, chao.